¡Hola, YouTube! Bueno, bienvenidos al canal a todos. Bueno, hoy es mi día 12. Mi día 7. Su día 7. Deciros que yo he bajado en total 4 kilos. Es el 4 kilos y medio. Yo estoy en un peso de 61,900. Y el 97 y medio. Y bueno, deciros sinceramente que ayer y hoy, sobre todo ayer, no lo llevé nada bien. O sea, nada. Estaba por abandonarlo todo. Es que esto era una mierda. Es que tenía muchísima, muchísima hambre. No sé si es porque estaba viendo MasterChef, porque me encanta ese programa. Entonces pues, entre que no comes y ves comida y gente cocinando. No sé si era por eso, por lo que lo estaba pasando más mal. O porque realmente, pues ya estaba en un ambiente que lo quería dejar. Y cuando empiezas en plan, lo dejo, lo quiero dejar, pues hago semiayuno, pues no sé qué. Pues como que empiezan a venirte los pensamientos negativos y lo quieres abandonar todo, ¿no? Pero después, esta mañana, pues estaba hablando con mi pareja y ya pues me ha animado y tal. Y como me he vuelto a hacer el sirope y he ido al servicio. He ido de vientre en plan, pues ha sido como que me he quedado mejor, más relajada. Porque tenía muchos retortijones de barriga. Y ha sido como que me he quedado relajada y ya no me ha vuelto a doler la barriga, ni a sonarme las tripas. O sea, yo creo que era algo que me, no sé, que me estaba pasando por ahí. Eso me hacía... Y que también estamos de relax. Hoy hemos dejado el ejercicio un poquito de lado. Sí, también allá estuve muy, muy cansada. Porque fuimos a la capital a comprar sirope y a hacer unos recados. Y la verdad es que me agoté muchísimo y también hice pesas por la tarde. Y yo creo que ya entre el agotamiento y tal, pues fue como un cúmulo. Pero hoy ya deciros que vuelvo a estar perfecta y con ánimo de seguir otra vez... De seguir otra vez con la dinámica del sirope y tal. Y que llevo muy pocos días, en verdad. Para mí, para mí que suelo hacer las desintoxicaciones muy largas, en plan 40 días. O sea, esto para mí es nada, 12 días, 12 días, en plan nada. ¿Se lleva bien? Sí. Algo más gordito y ya está. Y yo nada, pues lo del hambre ya son momentos puntuales. En los que yo creo que más costumbre que otra cosa. Más que hambre en sí, sino ganas de comer. La costumbre es de echarse algo en la boca. Sí. Y poco más. Por lo demás, bien. Voy al baño a los más corrientes. Duerme bien. Muy tranquilo, todo guay. O sea que, bien, sin problema. Perfecto. Me encuentro bien. No sé si tendrá que ver con esto, pero ya que estamos con cosas del cuerpo, lo cuento. Yo generalmente, con el sudor, porque yo sudo muy fácilmente, pues me suele salir granito a la espalda y demás. No sé si es casualidad o no, pero desde el segundo día de estar con el sirope, no hay. Bueno, no tengo, no tengo. Y lo voy a decir ya. Sí. Bien, se me están curando los que tengo, los que me quedaba y no me ha salido nada más. Así que, no está, no está extra. No sé si es con casualidad, si es por esto, pero bueno, ahí está. Y bueno, también deciros que hemos creado el polo de sirope porque necesitas como mascar, no tanto beber y entonces pues algo fresquito para ahora y tal, pues entonces la mente que piensa pues dijimos, mi polo de sirope y entonces pues hemos conseguido hacer el polo de sirope, que es nada, o sea, en plan, tu litro lo vacías. Sí, de remolde y lo congelas. Exactamente, lo congelas y te queda, la verdad, pues es que os puedo decir que quita el hambre, pero que os sacia como si estuvierais comiendo, en plan, que yo me lo he comido y me ha costado que no. Es la novedad, después de estar bebiendo, pues tenés algo. Exactamente, es como, es más, es que ni siquiera lo mordías, es como, y es, no sé, la sensación de volver otra vez como a digerir algo, ¿no? Y eso como que te calma la ansiedad y la ganas de comer. Pues estos son los polos, que han quedado muy ricos, la verdad, bueno, ricos, yo también digo que sirope, tan dulce. Y bueno, pues mejor que estar bebiendo, pues estar un poquito entretenido. Estos carioles. Pues yo también estoy bebiendo caramelo. Tenemos que inventar caramelo. Bueno, os dejamos. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Chao. 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 Gracias.